Este es el pueblo de Andebo, en blanco y negro. La niña, no se ve mucho ser vivo, con el frío que todavía hace, se ve el cielo un poco negro. Y seguimos caminando cuesta abajo, recordemos que cuesta arriba, es la casa de Arturo. Si la nieve ha sepultado gran parte del pueblo, aunque dicen quienes viven aquí, que el frío peor ya pasó. El frío peor ya pasó, o el peor frío, mejor dicho. Caminamos, estamos todo medio congelado. Los bolsones del correo. Podría bajarme por aquí, pero francamente no se me antoja, porque todo está totalmente congelado. Y las caídas son terribles. Continuamos. Y aunque vengo muy protegido, realmente tengo muchísimo frío. Por eso no quería salir esta mañana. Pero bueno, vale la pena caminar y estirar un poquito las piernas. Sin fin, que no todos los días, no todos los días se llene a Noruega. ¡Corté! No. No. No.